Nada de niebla en este día frío de menta La manta y la fusta calientan la zona La sumisa toma té de menta que mezcla Con leche fría El té Con la leche La puta esta no tiene ni una sola marca No tiene arrugas en la cara Ni ombligo No tiene todas esas cicatrices que te deja El agua